Pero vamos, de largo. Faltan por salir las mejores. El sorteo ha dejado a las mejores gimnastas de esta semifinal salir al final, salvo Corquina que ya ha salido. Esta es Elizabeth Tweedle que es buenísima también. Una Ginger. Tiene posibilidades de meterse entre las ocho finalistas. Buen trabajo con un brazo muy fuerte. Las piernas muy correctas. El Markeloff. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien lo ha hecho! Muy bien. También puede aprovechar el ejercicio con fallos que ha tenido Verona Van der Leer. La holandesa. ¡Muy bien! Puede estar satisfecha Elizabeth Tweedle porque ha hecho un ejercicio buenísimo. Es la única semifinal en la que se ha metido. Este formato de semifinales siempre es nuevo. Ahí está. Fíjense las piernas que correctas van en todo momento en los cambios de banda, tanto de la inferior a la superior como al contrario. No cambia la posición doble pirueta mortal de Elizabeth Tweedle que clava.